El encuentro de diversidad cultural y cine está en el marco del acuerdo que llegamos con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Va a ser un encuentro donde va a haber un debate sobre lo que es diversidad cultural y el cine. Parece que está configurado en este momento una de las personas que formaría el jurado de diversidad cultural, espero que no se me vaya abajo el nombre, es Fernando Rana, creo que ustedes lo conocen. Va a ser el presidente de ese jurado de AEFI y espero que esté también en el debate.